Esta es Javier Hernández y su rancho en Descano, los todos sinvergüenzas, sí señor. Ahí viene Javier Hernández, regáleme ese aplauso. Los todos sinvergüenzas de Rancho en Descano, vuelven a la plaza del pueblo, la tierra bendita, pariente. Eso, así se recibe la gente grande del Caribe Ranchero. Bienvenido Javier Hernández, Rancho en Descano. Y en su trabajo, que se diviertan los rojos de ese malo, y que suelta la música, sí señor. Ahí viene Juan de Micho Natal, señoras y señores. Hay que ver, sí señor. Venga campeón de política, verdad señoras y señores. Hay que entender, bendito de Micho Natal, y se fue, y se fue el niño. Se abrió la puerta, levantó su boca, ponérsele rodillas, y hacer sus oraciones. Ahí viene Juan de Micho Natal, sí señor. Viene de la jugada número 4 Ahí está pidiendo cuenta la mantera de Pinchuelvelle Y es el oro y la mano de Pinchuelvelle Y se quita su cliente Aún darle la cuenta el juego de Pinchuelvelle Ahí le vamos a Sergio de Campos de Cossi, señor Vamos a ver la jugada Es la número 6 de la parte Ahí le va a Sergio Sigue pidiendo cuenta la mantera de Pinchuelvelle Y se quita su cliente 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 Levanta la jugada de la número 8 Me lobran esa jugada de corazón en la mano Para levantar al sobrero y dedicarle a la monta, sí señor Ahí va a la señora, sí señor Lobran esa jugada de la jugada de la jugada Ahí le va a Martín Mendoza, Pinchuelvelle Ahí le va a Martín Mendoza, Pinchuelvelle Que le está perdiendo arriba Vamos a lo que sale con la vuelta y la vuelta El hombre que mete cintura y lucha en el canterazo Ahí va a Martín Mendoza, Pinchuelvelle Y se despejó, arroja y oprienta Partir de cosas, peregrinas y se corre En la maricona, San Carlos y Cervantes Se va a Martín Mendoza Juan Colorado tiene el himno de los michoacanos Porque viene de Michoacán Nació en el triste municipio de Caracuano Corazón de la Tierra Caliente La número 12 de la noche Hay que ver de Cristo Listo, muéren las señoras y señores Hay que ver de San Catán Cienti Atlántico se va a Martín Mendoza Levántelo Atlántico Levántelo Obrero, háganle todo El hombre que no se va a Martín Mendoza Háganle todo El hombre que no se va a Martín Mendoza Háganle todo El hombre que no se va a Martín Mendoza